¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos a Snakedos. Un día más es un placer para mí contar con todos ustedes, sobre todo porque traemos información muy importante. Parece ser que últimamente no tan sólo nosotros, sino las redes sociales, están hablando mucho de astrofísicos que están saliendo a la luz, hablando claramente y diciendo lo que piensan que son unas cosas que se observan en los cielos, es decir, en el universo, en el espacio cercano y otros astrofísicos que se atreven incluso a ir un poco más lejos. Ese es el tema de hoy, muy interesante y te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo, porque iremos descubriendo muchas más cosas. Pero antes de comenzar, déjame presentarte una anomalía, que si no retrocedes hasta el año 2004, es posible que no puedas verlas en Google Earth. Esta anomalía se encuentra en una zona inhóspita de la Antártida y la gente tiene curiosidad por saber si se formó de forma natural o a lo largo de los años, o si fue realmente lo que estás pensando, al igual que estuve pensando yo, algo creado por el hombre o incluso creado por seres de otros mundos. La anomalía tiene 105 por 40 metros y 10 metros de alto. Además, hay otro extraño objeto, pardusco, ubicado sobre la gran anomalía, que es muy similar a un antiguo asentamiento o entrada. En cualquier caso, es difícil decir si es solo natural o creado artificialmente, pero en el caso de ser artificial podría ser que tal vez se encontró algo importante allí que decidieron encubrir, ya que nunca salió a la luz oficialmente. Para poder ver este hallazgo tienes que ajustar la línea de tiempo en Google Earth en 2004, ya que en este año 2021 está bajo el hielo y sería imposible de divisar. Sin embargo, en la caja de descripción os dejaré las coordenadas para que ustedes puedan entrar a observarlo. Durante décadas, las películas de Hollywood han representado lo que sería si el mundo se enfrentara repentinamente a una invasión extraterrestre. La trama principal de algunas películas giraba invariablemente en torno a una sola pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pero, ¿qué pasaría si nuestro planeta se enfrentara repentinamente a esta gran amenaza, superando nuestras fronteras, ideologías, raza o credo? Sin embargo, otra de las preguntas que se realiza a todo el mundo es ¿el momento del primer contacto? Ya vengan amigables o no, ¿quién sería la persona más adecuada y como líder mundial para darle la bienvenida o quizás para enfrentarnos a ellos? Bienvenidos a SNAKE2. Comenzamos. Lo más normal es que esperemos que este momento nunca llegue. Y eso es lógico, aunque hay un astrofísico. Y no es Abiloed, del que ya hemos hablado, que ha advertido de que los extraterrestres planean invadir la Tierra, nuestro planeta, en los momentos en los que estamos viviendo, pues este es el momento adecuado para ellos. Estamos débiles. Jacob Van Lowe, astrofísico y director del Observatorio de la Tierra y el Espacio de Kelly, en el campus de la Universidad de Kelly, Inglaterra, ha advertido que una especie avanzada de extraterrestres podría ver fácilmente a los humanos como una amenaza y acabar con nosotros en consecuencia. En un artículo publicado en el portal de noticias Las Conversaciones, el profesor Van Lowe, explica que los primeros signos de vida en nuestro planeta aparecieron hace unos 3.500 millones de años, pero el universo ha existido más de 10.000 millones de años. Si damos por buena la teoría de que la vida no es exclusiva en la Tierra, es extremadamente factible que algo haya vivido antes que nosotros y sea mucho más avanzado, asumiendo que esos alienígenas siguieron la misma trayectoria que la vida en la Tierra. Y esta es una teoría que, con más fuerza, respaldan los antiguos astronautas. Y a juzgar por el pasado de la humanidad, una especie más tecnológicamente avanzada a menudo no tiene en cuenta las civilizaciones que no están tan avanzadas en la escala de tiempo tecnológica, como cuando los europeos se encontraron con los nativos americanos y casi aniquilaron a todo el continente americano, para conquistar el nuevo mundo. El astrofísico explica el motivo por el cual los extraterrestres aún no se han puesto en contacto con la Tierra. Una de las teorías es que podrían considerar a los terrícolas como una especie primitiva, y añade que una especie avanzada podría acabar con nosotros fácilmente. En sus declaraciones de su misma voz, dijo que los extraterrestres pueden estar interesados en nuestro planeta. La Tierra tiene las condiciones perfectas para la vida. Podrían necesitar otro hogar, si por alguna razón, como el cambio climático, una guerra nuclear o un enorme impacto de asteroide, tuvieran que abandonar su propio planeta. Es decir, la situación en la que nos encontramos a día de hoy, la humanidad. Pero también es posible que no busquen amistad. Hay muchos ejemplos en nuestra historia de tiempos en los que los humanos viajaron a algún lugar de la Tierra y actuaron con crueldad. Hasta ahí es cierto. Pero también es posible que esta supuesta raza alienígena, de la cual está seguro este astrofísico, no vengan a la Tierra buscando amistad. Y eso es lógico. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en nuestra historia de nuestros tiempos, en los que los humanos viajaron a algún lugar de la Tierra y actuaron con crueldad, matando o esclavizando a las personas que vivían en esos sitios. Los extraterrestres que se instalan en la Tierra pueden querer que nos apartemos de su camino. Hay otra razón. Los humanos son depredadores, que comen otras formas de vida. Los extraterrestres también pueden encontrarnos muy nutritivos y sabrosos, según las palabras de este astrofísico. Sin embargo, después de esta advertencia, el profesor Van Lowe también dijo que los extraterrestres podían no estar interesados en nosotros. Pero eso no significa que no los encontremos en un futuro cercano. Por otro lado, puede ser que una vida como la nuestra sea realmente muy común. Con tantos mundos y civilizaciones para elegir, es posible que todavía no hayamos llamado su atención. Algunos extraterrestres pueden encontrarnos aburridos, difíciles de entender, demasiado primitivos para merecer su atención o potencialmente portadores de enfermedades. El astrofísico dijo que las conversaciones a través de la inmensidad del espacio llevan muchos años y viajan mucho más todavía. Es posible que algunos extraterrestres simplemente no estén interesados en la vida más allá de su propio mundo. Si ese es el caso, pronto podríamos detectar vida extraterrestre alrededor de estrellas cercanas por nosotros mismos. Sin embargo, como podemos comprobar, cada vez hay más científicos que están advirtiendo de la posibilidad de una invasión extraterrestre en cualquier momento. Y de hecho, un gran astrofísico, Stephen Hawking, también lo estuvo diciendo. Y esperamos que este catastrófico escenario no ocurra en este año 2021. Aunque hay que recordar que una desconocida profecía bíblica predijo este evento para el año 2021-2022. Además, también hemos hablado en este canal de algunas personas que tienen visiones y que declaran que este año 2021 va a haber una gran declaración de extraterrestres. Es decir, los hermanos de las estrellas posiblemente puede que aparezcan este año 2021. Y aparte tenemos las revelaciones de 180 días. ¿Os acordáis? Donald Trump, ese es el tiempo que le dio al Pentágono, a la CIA y a todas las agencias para demostrar que los extraterrestres existen. Y hay pruebas. Por lo tanto, ya queda poco tiempo. Todos podemos recordar al Dr. Ketton Besser, que también hablamos en este canal, quien fue un expresidente de la SBM, que hizo una serie de predicciones o visualizaciones antes de su muerte en 2016. Él afirmó que el comienzo del fin del mundo, supuestamente, se desencadenaría a partir del año 2021. Y la segunda venida de Cristo sucedería en 2028, después de siete años del periodo de tribulación. Además, añadió que el aumento en el número de desastres naturales en todos los rincones del planeta, también es una indicación de que los seres humanos están atravesando posiblemente el fin de los tiempos tal y como lo conocemos. Y finalmente, el teólogo predijo que una invasión extraterrestre ocurriría en 2021. Concretamente dijo de sus palabras, los extraterrestres son demoníacos. Se utilizará una invasión de bandera falsa para atraer al nuevo orden mundial. Esto fue revelado por el Dr. Besser antes de su muerte en 2016. Además dijo que las abducciones serán una tapadera para el rapto. Este es el engaño de los últimos tiempos sobre el que Jesús nos advirtió hace más de dos mil años. Llegados a este punto, lo que sí diría es que no queremos asustar a nadie. Y eso es lógico. Ni nosotros tampoco queremos asustarnos. Simplemente ponemos sobre el papel. Ponemos sobre estos vídeos la actualidad de lo que se habla. Y no de lo que habla cualquier persona, sino de lo que hablan. Gente importante en el mundo de la astrofísica, astronautas, etc. E incluso presidentes y expresidentes de muchos gobiernos. Pero el mejor momento realmente para comenzar una invasión extraterrestre es este. Y hasta ahí posiblemente estemos de acuerdo muchos de nosotros. Cuando realmente los países están lidiando con una pandemia mundial que afecta directamente a su capacidad defensiva. La pregunta final para este caso es el siguiente. ¿Crees que habrá una invasión extraterrestre en este año 2021 o 2022? Como siempre, muchas gracias por estar y contar un día más con SNAKE2. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal!